Pero lo que es cierto y lo que es verdad es que la información que pide el ciudadano, a menos que esté protegido por una previsión de datos, de datos confidenciales o hay una previsión específica sobre esa información que nos podría brindar, tiene que ser entregada dentro de los plazos previstos. Y para eso también se tienen que tomar ciertas medidas en el seguimiento, que también lo hace el oficial de integridad. Y más adelante vamos a hablar de él también. En ese sentido, en este pauta de transparencia se enfoca mucho al tema de los portales de transparencia, se enfoca mucho al tema del acceso a la información pública. El control que respectúa la misma entidad a través del sistema de control interno, hablamos del control gubernamental, también que lo ejerce pues la contraloría a través de los órganos de control institucional. Y también hablamos de aquellas auditorías externas, como por ejemplo lo que hacen las sociedades auditoras, que se encargan de ver la parte financiera de la entidad. Entonces, acá también hay un control, hay un seguimiento que se hace a esas actividades que se puedan implementar adecuadamente y en los tiempos y en los plazos, las actividades del sistema de control interno. Asimismo, también se puedan cumplir con implementar las recomendaciones que hace el órgano de control institucional en los informes de control cuando hace sus exámenes, sus auditorías, sus servicios. Entonces, esto es importantísimo porque ayuda a que la entidad mejore en su desempeño, cumpla sus objetivos institucionales, a un mejor uso de los recursos. Entonces, este seguimiento que hace el oficial de integridad por respecto a este tema de las actividades de control son importantes también. Tenemos un siguiente componente que es de comunicación y capacitación. Este componente de comunicación y capacitación nos habla de fortalecer las capacidades de los servidores, brindándole información, brindándole conocimiento, que puede, donde ellos van a interiorizar el tema de la cultura de integridad, van a interiorizar los valores, van a reconocer, van a conocer cuáles son las sanciones y incumplen, cuáles son los procesos administrativos a los que estarían supeditados si realizan ciertas acciones contrarias al código de conducta, contrarias a las normas en las funciones que desempeñan ellos, ¿no? Pero asimismo, también es dar a conocer y comunicar a las partes externas con quienes la entidad se relaciona, como los proveedores, por ejemplo, los proveedores, con respecto también a los árbitros, con quien también se relaciona a través del proceso de arbitraria que van a ser en la entidad, con respecto de repente a los cooperantes, a las organizaciones internacionales con quienes ellos también pueden tener temas de cooperación internacional, donde ellos tienen que transmitir, difundir a estas personas que les mencionó cuál es la política anticorrupción que se tiene, cuál es la política antisoborno que se tiene, ¿no? Cómo es que tienen un código de ética, cómo se aplica, ¿no? Eso es lo que tienen que ellos difundir, todas sus políticas, todas sus normativas internas que tengan con respecto a integridad en las relaciones jurídicas que se van a dar con estas personas, que sea con los cooperantes, sea con los proveedores, ¿no? Con los terceros. Muy importante ese tema. Otro tema importante que tiene este componente de comunicación y capacitación es respecto al clima laboral. Es importantísimo que en una entidad se desarrolle este proceso y esta actividad de conocer cuál es el clima laboral que se tiene dentro de la entidad. ¿Y por qué es importante? Porque si no hay un buen clima laboral para los servidores, es un caldo de cultivo para la corrupción. Medir el clima laboral va a ayudar a ver cuán comprometido está el servidor con lo que hace, con las funciones que desarrolla, con la entidad, ¿no? Y esto es importante porque nos va a denotar justamente si estamos, si el clima laboral es apropiado, es propicio para generar esta cultura de integridad e interiorizar en el servidor todo este tema de los valores, de la importancia de la función pública o el clima laboral no es positivo. Y entonces el servidor no se siente comprometido con la entidad y mucho menos con las funciones que le realiza o con los objetivos que tiene esta entidad. ¿Escucho un ruido? Disculpe. ¿Sí? ¿Hay una consulta? Para ser capacidades, para las universidades, sobre todo a las estudiantes, para que conozcan el procedimiento, para que ellos también estén vigilantes y también puedan demandar lo que se necesita demandar dentro de las universidades, por ejemplo, que tengan su comité de intervención de manera bien. Le escucho entrecortado, discúlpenme, no le he escuchado bien. Entiendo que usted algo como que cree que debería esto, haber una capacitación, algo así. Disculpe, no le he escuchado bien. No sé si podría repetir, por favor. Continúo, si no, este, disculpe, no le he podido escuchar bien. Sin embargo, este, si tuviera algún comentario al respecto, puede hacerlo también, creo, a través de los comentarios que hay en el chat de acá de la plataforma. Voy a continuar, por favor. Seguimos. El tema de comunicación y capacitación, como indicaba, este comité de clima laboral es importante para medir el compromiso del servidor hacia la entidad, hacia la función que realiza, y hacia los, ya sea, si persigue también los objetivos institucionales que la entidad tiene, ¿no? Es importantísimo ver eso. Como les digo, cuando un servidor no se siente comprometido, pues es muy pasible de estar en riesgo para cualquier situación de corrupción o de prácticas contrarias a la ética. Continúo. El siguiente componente es canal de denuncias. El canal de denuncias tiene claro el tema de buscar los mecanismos adecuados y accesibles, ¿no? A los servidores, pero también a los ciudadanos, ambos. ¿Para qué? Para que puedan realizar las denuncias, principalmente las de corrupción. Entonces, estos mecanismos que se están generando van a permitir que cualquier ciudadano o cualquier servidor pueda denunciar de forma anónima para poder, de repente, ayudar a que realice, ponga en conocimiento a la autoridad justamente estos actos de corrupción del cual conoce, ¿no? O sabe, o se ha enterado. Aquí hay que tener en cuenta que en el canal de denuncias las personas siempre tenemos miedo a denunciar, ¿no? Siempre hay un temor a denunciar, ¿no? Porque o no me quiero meter en ese problema o quizás otros factores por los cuales uno no quiere denunciar es, no, este, si yo denuncio me voy a meter en un problemón, aparte que en el caso me va a hacer la autoridad, lo van a dejar así, por la jura voy a perder tiempo, etcétera. Pero nosotros nos quejamos y nos quejamos que la corrupción, que la corrupción y la vemos todos los días, o lo vemos, pero no decimos nada, no lo denunciamos. En el caso de los servidores públicos, los servidores civiles, más claro, ellos tienen la obligación de denunciar. O sea, para ellos no es un, no es un derecho, es un deber la denuncia. Así está estipulado en nuestro código, el código de la ética de la función pública. Es un deber el denunciar. Tienen que denunciar. Y los mecanismos que se han puesto para poder hacer factibles estas denuncias, pues hay una plataforma única de denuncias ciudadanas que está en el portal del Estado, pero bueno, todas las entidades tienen un link de acceso a esta plataforma única de denuncias. A través de ella puedes hacer tu denuncia anónima y uno puede hacer el seguimiento de esa denuncia. Claro, que las denuncias no solamente son, o sea, si bien esto son declaraciones, pero tienen que estar sustentadas en algún medio probatorio que sustente esas denuncias, ¿no? En lo posible. Yo sé que a veces es muy difícil, pero en lo posible tener ese medio probatorio que acredite, esa manifestación que está haciendo, ¿no? Y si no lo tuviera, por lo menos saber qué oficina o qué área o quién podría tener esa información que sustente su denuncia para, en ese sentido, la investigación se haga con respecto también a, y se solicite a esa oficina que tiene esa información. Entonces, es importante que se están generando esos canales de denuncias. Y esta es la plataforma única de denuncias, que es virtual, accesible, fácil, fácil de usar. Le comento, es tener oportunidad de participar de la implementación de esta plataforma. Y sí, es sencilla, es amigable. Te permite tener una trazabilidad de la denuncia, saber cuál es el estado. Te dan un código, se genera un código para esto. Un código de protección también al denunciante, con el cual se va internamente dentro de la entidad a hacer, pues, todo el procedimiento, ¿no? Del trámite de denuncia, de la gestión de la denuncia dentro de la entidad. Para proteger la identidad del denunciante. Sea un servidor de la misma entidad o sea un ciudadano. Asimismo, se han implementado medidas para proteger al ciudadano. Bueno, en este canal de denuncias, pues, que hablamos, este componente parte por estos mecanismos de protección al denunciante, que nos va a permitir, pues, garantizarle la reserva de su identidad, garantizarle de repente que si es un servidor, no lo vayan a despedir o le vayan a aportar el vínculo laboral o contractual que tenía con la entidad por haber hecho la denuncia, que no haya represalias. O sea, se dispone de un mecanismo de gestión de la denuncia anticorrupción, que también es un tema bastante interesante y de tratar. Es extenso también, pero les puedo dar este alcance con respecto a este componente de que trata, ¿no? Entonces, es fortalecer esos mecanismos a través de la implementación de este canal, a través de establecer claramente estas medidas, regularlas internamente en la entidad de protección al denunciante, de hacerlas conocibles también en los servidores. Los servidores no saben, muchos de ellos no saben, que tienen todo esto, todo este mecanismo a disposición. Entonces, también hacer justamente la difusión de estos canales de denuncias dentro de la entidad y también hacia afuera a través, pues, de los canales externos que tienen las entidades del Estado, ¿no? Sobre cuál es su canal de atención de denuncias y cuáles son, justamente, esos mecanismos de protección al denunciante cuando ellos deseen realizar esa denuncia, cuando tengan la necesidad de hacerlo. Esto es por respecto al canal de gestión de denuncias, ¿no? A este componente. Con respecto al tema de la supervisión y monitoreo, este componente va más que todo para poder revisar, hacer el seguimiento de cómo va la implementación. Hay un tema acá de coordinación, de coordinación con las oficinas para ver cómo se va implementando cada una de estas actividades que les he comentado en cada uno de los componentes. Como le digo, esto es transversal a toda la entidad. Todos participan de ella. Y para ello, el último componente, que es el encargado del modelo, es el que realiza justamente toda esta articulación para que estas actividades que componen cada uno de estos, que están dentro de estos componentes, se ejecuten dentro de la entidad. Él es el encargado del modelo, quien tiene la función de integridad para realizar cada una de las actividades que requiere que se necesitan en cada uno de los componentes, de estos nueve componentes que hemos visto ahora. Y aquí vamos a tratar un poquito más sobre este, del oficial de integridad, del oficial de integridad institucional y del oficial de integridad. ¿Quiénes son los responsables de implementar ese modelo que hemos visto hace un momento? Bueno, los responsables son, para empezar, la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. Él, como ente rector, da las disposiciones, orienta, da la orientación técnica a las oficinas de integridad institucional para implementar el modelo de integridad. Y esta, esta, esta Secretaría de Integridad Pública, mi primer responsable, perdón, es a la PCM, es el ente rector. ¿Está sobre quién? Sobre las oficinas de integridad institucional con quien articula y coordina. La oficina de integridad institucional es un órgano que se encuentra dentro de las entidades del Estado, pero está, según la normativa, está bajo la, este, bajo el nivel de la máxima autoridad administrativa. Como les comentaba, la máxima autoridad administrativa, para los ministerios, es el secretario general, para las entidades adscritas serían los gerentes generales, en las municipalidades, por ejemplo, sería el gerente general, ¿no? En ese sentido. Pero estas oficinas de integridad institucional, como se están implementando, muchas entidades del Estado no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para poder tener una oficina de integridad, porque para tener una oficina de integridad tenemos que primero incorporarla dentro de nuestro, este, reglamento de organizaciones y funciones, ROF. Y, pues, no, para poder incorporar, tenemos que hacer una modificación a ROF, tenemos que pedir una partida presupuestal, o sea, requiere de una mayor complejidad el poder crear dentro de la institución. Sin embargo, es necesario para instituciones que, para entidades que sí tienen, por la, por su, por ser grandes, por tener mayor capacidad personal, pueden tener una oficina de integridad, lo tienen que hacer. La norma, el, la directiva 001, que hablábamos hace un momento, al inicio, establece que, siendo la máxima autoridad administrativa el responsable de la función de integridad, al no tener una oficina de integridad institucional, puede, puede, para ejercer esa función, apoyarse en una persona o equipo dedicado, ¿no? Y este equipo o esta persona tiene que estar dentro del despacho de la máxima autoridad administrativa, no puede estar en otro lado. ¿Por qué? Le explico por qué. Porque justamente la máxima autoridad administrativa es la que tiene la capacidad de decisión. Y, como él tiene la capacidad de decisión, y sobre él tenemos el componente 1 que hablábamos, el compromiso de alta dirección, tiene el poder sobre las demás oficinas, para poder ejecutar las acciones y disponer que se cumplan. Es por eso que, para darle esa autoridad, la norma prevé que sea la persona o el equipo dedicado dentro del despacho de la máxima autoridad administrativa quien realice esta función de integridad. Que puede ser también una unidad funcional, que sin inicio no es una organización, no es un órgano, propiamente dentro de la estructura orgánica, pero sí se crea para efectos de poder darle operatividad al tema de la implementación. Otro supuesto que establece también la norma, esta es la directiva 001, que si bien es cierto, hay entidades que son pequeñas y por el tema presupuestado, la capacidad operativa, no van a poder implementar, no van a tener una oficina de integridad institucional, pero sí la máxima autoridad administrativa puede delegar la Oficina de Recursos Humanos en este órgano la función de integridad para que a partir de la Oficina de Recursos Humanos, por delegación, puede ejecutar las acciones de la función de integridad e implementar este modelo de integridad que hemos hablado. Porque parte de la función de integridad es implementar el modelo de integridad. La función de integridad comprende también la orientación a los servidores de la entidad, a los órganos, unidades orgánicas, sobre temas de ética, sobre temas de integridad, atender denuncias, gestionar las denuncias. La función de integridad comprende todo ello. Siguiente. Creo que finalmente vamos a ver las etapas. Las etapas de cómo nosotros implementamos este modelo de integridad. Y esto está regulado en la Directiva 002-2021, que hablamos hace un momento, de la PSM, del Ejecutivo de Integridad Pública, donde da los lineamientos para el fortalecimiento de la integridad, de la cultura de integridad en las entidades del Estado. Y acá tenemos tres etapas. La primera etapa, la primera parte, es el diagnóstico del modelo de integridad. Este primer diagnóstico se hace a partir de poder revisar en la entidad qué se está cumpliendo, qué se está haciendo, qué se ha avanzado con la implementación y qué brechas encontramos con respecto al modelo de integridad que estamos implementando. Cuáles son las actividades que no hemos realizado todavía y tenemos que realizar. Esas serían nuestras brechas. ¿Qué sigue? La elaboración de un programa de integridad. Para ello, la elaboración de un programa de integridad importa que aquí vamos a reconocer todos aquellos temas que no hemos podido implementar todavía con respecto al modelo de integridad en la entidad. Vamos a hacer todas las actividades y un cronograma para poder ejecutar esto durante todo un año. Porque este programa de integridad que dispone esa directiva habla que sea de un periodo anual. Nuestro horizonte es un año. Y en este programa vamos a establecer las actividades que necesitamos cumplir para avanzar con la implementación del modelo de integridad. Esto es aprobado por la máxima autoridad administrativa. Una segunda etapa, tenemos ya el desarrollo de este programa, el desarrollo ya de las actividades que corresponden al modelo de integridad. Y ya hablamos de justamente esos componentes que hemos conversado hace un momento. Cada uno de esos componentes tienen actividades y esas son las actividades que tenemos que desarrollar para implementar el modelo de integridad y por ende fortalecer nuestra cultura de integridad dentro de la institución. Y el tercer punto, la tercera etapa, es retroalimentar el proceso para la mejora continua del modelo de integridad. Una vez que terminamos el año, hacemos la evaluación de qué cosas hemos implementado, qué debemos mejorar, cuáles han sido nuestras debilidades, cuáles han sido nuestras fortalezas, nuestras oportunidades de mejora. Y retroalimentar el proceso. Para realizar esta actividad, principalmente explicar un poquito más el diagnóstico, que es la primera parte, y es la que a veces muchas entidades les cuesta hacer, les comento, es un poco más difícil para ellos hacer el diagnóstico de la evaluación. La asistencia de integridad pública ha dispuesto de lo que se llama el inicio de capacidad preventiva. Y esta herramienta es justamente la que nos permite hacer el diagnóstico. Esta herramienta está estructurada en función a los componentes y subcomponentes del modelo de integridad. y va a medir el avance de la implementación del referido modelo en las entidades. Acá, este índice es una estructura que está compuesto por 35 que ya estuvo en el 2021. Para el 2021 se prevé una de 33 actividades que se tienen que cumplir para el 2022. El 2005 fueron 35. Y estas actividades tienen una puntuación. Hay una puntuación para estas actividades. Entonces, las entidades implementan y después evalúan, se evalúa a través de esta herramienta, si es que cuántas actividades han cumplido con hacer y cuáles son las brechas identificadas, los reportajes de avance. Esta inicio de capacidad preventiva, de verdad, es muy interesante. su desarrollo, su estructura fue hecha por la Secretaría de Integridad Pública y permite a las entidades hacer un diagnóstico claro de su estado actual. Más o menos, hay una foto ahí que les he puesto una imagen de una entidad del estado que ahí tiene un 27% según el cálculo que está reportado también en el portal de la Secretaría de Integridad Pública y una página web que es de reportes de integridad, que les recomiendo que lo vean. Ahí van a poder ver de todas las entidades del estado el porcentaje de avance del modelo de integridad. Y esta es una foto, no le he puesto la entidad, pero ahí refleja que el componente 2 tiene un 0%, o sea, no tiene gestión de riesgos, no ha hecho gestión de riesgos. También vemos que en su componente 8, que es la parte de, que hablamos del monitoreo, tampoco no hay actividad alguna que hacer, no con sus oficinas, con respecto a la implementación o el avance. Entonces, ahí vemos que hay brechas grandes que todavía tienen que superar. Bueno, señores, esto sería lo que es el modelo de integridad, etapas, índice de capacidad preventiva, los componentes, y todo relacionado a este tema tan interesante para prevenir la corrupción. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Gracias. Ya me desconecto, creo, ¿no? ¿O hay alguna pregunta primero? Si hubiera alguna pregunta. ¿Me indicas, por favor? Sí, eso es todo. Por eso le pregunto. ¿Hay alguna pregunta que quieran formular o hacer? Estoy a su disposición. Si no, doy por cerrado la sesión. Bueno, al no ver ninguna pregunta, agradecida por su participación. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Recording stopped. Gracias.